Hablamos con Alba Quesada, directora del ICODER, que nos va a comentar un poquito, un poco la solicitud que ustedes les han hecho a la Federación con respecto a las liquidaciones del Mundial Femenino Sub-17. Sí, este, bueno, a raíz de las declaraciones del señor expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, señor Eduardo Lí, nos ha entrado la preocupación, la preocupación y también el deber de que el costarricense sepa de que, bueno, para el Mundial de Fútbol Femenino en Costa Rica, el gobierno en aquel momento destinó 1.750 millones para poder llevar a cabo como una colaboración, porque el Mundial sabemos que costó, o por lo menos lo que se dice es que costó muchísimo más millones, del gobierno de Costa Rica de poder llevar con buen éxito el Mundial de Fútbol Femenino, fueron 1.750 millones, la liquidación fue presentada al ICODER en el tiempo que correspondía, fue revisada, fue aprobada, la factura se revisa contra factura original. En aquel momento, bueno, una vez que se revisa y que ya está aprobada la liquidación, los documentos originales se le devuelven al dueño, en este caso a la Federación Costarricense de Fútbol. En este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es diciéndole a la Federación, vuélvanos a dar los documentos originales, los expedientes originales con los que se revisaron las liquidaciones, porque nosotros lo que tenemos son copias de esos documentos, porque nosotros queremos justamente demostrarle al pueblo de Costa Rica que aquí está la liquidación, aquí están las facturas, se revisó de acuerdo con la normativa vigente, con la normativa que rige al país, los reglamentos internos del ICODER para transferencias a sujetos privados, en este caso a federaciones y asociaciones, y en este caso específico a la Federación Costarricense de Fútbol. Ahí no está metido el dinero de la FIFA, solamente el dinero que dio el Estado. Es solamente los 1.750 millones que dio el Estado de Costa Rica, que a raíz de las declaraciones de don Eduardo Lee, bueno, ya ha surgido la duda en la prensa y en muchas personas, en muchos costarricenses, bueno, si hubo problemas con los recursos de la FIFA, ¿cuántos problemas pudo haber existido con los recursos que le dio el gobierno de Costa Rica a la Federación Costarricense de Fútbol a través del ICODER? Porque fue una transferencia del ICODER a la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Ustedes dieron más dinero del que se dio originalmente? Bueno, aquí hay un tema que es importante. El tema, originalmente se le dan 1.300 millones de colones que hubo que buscarlos también porque no estaban en aquel momento con el fin de promocionar, masificar y poder traer un mundial femenino, que también hay que darle a la mujer la importancia que merece. Igual que como hay mundiales para los hombres y traerlo para Costa Rica y poder apoyar a las muchachas costarricenses, hasta las jugadoras, de que tuvieran un mundial en su país, yo creo que fue una de las cosas que más inspiró a la administración de doña Laura Chinchilla y a esta servidora. Bueno, y en aquel momento se me olvidaba a don William Corrales, que era el ministro de Deportes. Y nosotros se inició con un monto de 1.300 millones la primera transferencia. Posteriormente se les dio un extraordinario de 250 millones de colones más porque no les había alcanzado. terminó el proceso, pasó el mundial de fútbol femenino, se revisó la liquidación y demás y después vino don Eduardo Lee y pidió que se le aprobara a través de un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa 250 millones de colones más para pago de deudas porque les quedaron deudas pendientes, les quedó transportes, pagos de hoteles y muchas cosas más que fueron aprobados en esta legislatura, a inicios de esta legislatura, aunque la solicitud se hizo en la administración anterior y se les dieron 250 millones de colones más que también fueron debidamente liquidados, constan los expedientes en el ICODER, de esos también les estamos pidiendo todas las facturas originales a la federación. ¿Y le llama la atención de que se pidiera más plata cuando ya públicamente se ha dicho en los últimos días que Eduardo Lee se dejó 90 mil dólares de la plata de la FIFA que dio para el mundial, para promover el mundial y sofrir gastos del mundial? Sí, definitivamente. En realidad debo decirle que es doloroso escuchar las declaraciones del señor Eduardo Lee y es muy triste porque para nosotros como dirigentes deportivos y estoy segura que para el gobierno de la República en aquel momento ya uno se siente defraudado, se siente burlado de alguna manera. Yo en este momento no me atrevería a decir que los recursos que se le dieron aquí se utilizaron mal de ninguna manera. Yo, como les digo, la liquidación está aprobada, pero queremos, y doña Carolina lo dijo ayer, ella va a presentar una moción al Consejo para además pedir una auditoría de lo que ya está revisado y aprobado. Y también queremos que la gente conozca los documentos. Aquí no tenemos nada, nada que esconder. Los documentos son públicos y queremos que tanto la prensa como los costarricenses sepan que ahí están, que fueron liquidados y yo referirme a que una factura es falsa, no es falsa, no, no, no. Eso no lo voy a hacer yo de ninguna manera porque, como les digo, se revisaron y cumplían con toda la normativa vigente de este país.